Parte de guerra 8 de octubre Ayer lo sucedido en Quintacrespo demuestra que los ositos cariñosos empezaron a mostrar sus garras para defender el apoyo que les brindó el muñeco esera Estén pendientes con esta situación ¿Será que el régimen les va a dar miel para que se conviertan en el oso Yogi, Bubu o Teddy? ¿Será que empezará una cacería descomunal para callar los gruñidos de los osos? Por la información que manejan desde las entrañas de la revolución misma ¿Qué es un proceso constituyente? En un país democrático y libre es el origen de la democracia y tiene como fin crear una nueva constitución adaptada a las necesidades actuales de la población Es la única forma pacífica de hacer una verdadera revolución democrática que articule el diseño institucional del Estado y la forma de gobierno para someterlos a la voluntad popular Ahora bien, en Venezuela lo que existe es un régimen de corte comunista y que es títere de Cuba donde todas las instituciones que ya están prostituidas están arrodilladas al poder del títere ignorante y comunista Cabe preguntar ¿Será que pretenden negociar como lo hicieron el 7 de octubre del 2013? ¿Creen que el régimen permitirá que les cambie las reglas del juego? ¿Creen que van a permitir que la sociedad civil sea la que convoque o lo que más es absurdo que el régimen vaya a proponer una constituyente? ¿Es que al registro electoral permanente, viciado como está, lo van a depurar? ¿O es que será que los inexistentes sean los que convoquen a una constituyente? ¿Dónde dejan a los rectores que están sobregirados en el tiempo? ¿Que hay comunistas y de la falsa oposición? ¿Creen que los van a cambiar? ¿Una constituyente con este régimen creen que garantiza algo positivo para los venezolanos? ¡Régimen corrupto, comunista y vendepatria! ¡Fuera! ¡Vamos Venezuela! ¡Actívate! ¡Unida y organizada! ¡Es ahora o nunca! Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar Repetiremos algunos de los objetivos para que tengan clara la verdadera intención del régimen con propuestas engañosas solamente para cumplir el manual comunista del muñeco esera Objetivos del segundo plan nacional socialista 2013-2019 Objetivos nacionales Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años La independencia nacional Garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el poder Algunos de los objetivos estratégicos y objetivos generales Desplegar todas las acciones políticas necesarias para garantizar un proceso electoral en un clima de estabilidad y lograr que se reconozca de manera pacífica la voluntad soberana de nuestro pueblo Convocar a todos los sectores democráticos y honestos del país a contribuir al desarrollo pacífico de los procesos electorales Preparar la defensa de la voluntad del pueblo mediante la organización popular y el ejercicio democrático de la autoridad del Estado Y ahora nos preguntamos ¿Alguna duda del plan comunista del régimen títere de Cuba? ¿Será convocar a la falsa oposición para continuar con el circo títere de Cuba? ¿Será que la organización era con los ositos cariñosos? Los mismos que ayer se enfrentaron en Quintacrespo ¿Está claro o le buscamos una pizarrita? Venezolano, en tus manos está De continuar en la lucha por nuestra Venezuela Por nuestra independencia Por nuestra libertad Resistencia activa y definitiva contra el comunismo ¡Actívate! Es ahora o nunca No te la cales más Es hora de rescatar nuestra patria ¡Todos unidos! ¡Oh! ¡Qué hermosa apariencia tiene la falsedad! William Shakespeare Venezuela Con paso firme hacia un mejor futuro La resistencia unida y organizada al rescate de la libertad en Venezuela Si no luchamos por liberar a Venezuela La perderemos Venezuela nos ha dado tanto Y este es el momento de darle libertad Es hora de liberar a todos los presos políticos Y perseguidos por este régimen La libertad es nuestro norte Síguenos en Twitter en arroba parte SOS Y en Facebook en parte de Guerra Venezuela De la Cine Espacios Si te gustó este audio Te invitamos a compartirlo con familiares Amigos Y conocidos ¡Difúndelo! ¡Actívate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!